Bien, y hasta el 15 de julio las empresas tienen plazo para depositar el aguinaldo por fiestas patrias a los trabajadores. Los que empleadores que no cumplan la normativa podrían ser sancionados con más de 100.020 soles. El mes de julio es de los más esperados por los peruanos, no solamente por las fiestas patrias, los dos feriados importantes, sino también porque los trabajadores, tanto del sector privado y público, reciben una gratificación. Los empleados del sector privado recibirán un sueldo completo más del 9% de salud. Los trabajadores que están en el régimen privado de la 728, ellos tienen un salario, equivalente a un salario. Los trabajadores que están dentro del régimen de la 276 tienen el equivalente a 300 soles, que es bajo. Los trabajadores con contrato de administración de servicios, los CAS, también 300 soles. Bueno, todavía hay esas diferencias en el sector tanto público, de acuerdo a las leyes, que hay una gran diferencia. Según la norma, los empleadores tienen como fecha límite el 15 de julio para abonar a los trabajadores este beneficio social. Caso contrario, se podría hacer acreedor de una multa que va desde los 544.5 hasta los 129.294 soles, según el régimen laboral y tamaño de la empresa. Y hay tanto de la microempresa, pequeña, mediana y gran empresa, todo lo maneja la SUNAT. Yo pienso que la SUNAT debe ser una mesa de trabajo conjuntamente con SUNAFIL y con la Gerencia Regional de Trabajo y determinar y hacer una fiscalización o un acompañamiento en conjunto. Lo que pasa es que cada ente trabaja de manera aislada. Hay que unir esfuerzos. Ahora tienen la tecnología. Hay que unir y ver. Para conocer si los ciudadanos saben cuánto recibirán de gratificación en los próximos días, hicimos un recorrido por el Ovalograo y esto fue lo que encontramos. ¿Sabes cuánto va a recibir? Mi sueldo más mi salud. Sí, claro, acá sí nos pagan todo. ¿Sabes cuánto le correspondería? Un sueldo. Un sueldo. ¿Sueldo completo? ¿Sueldo completo del mes? No. ¿No trabajo? Sí, pero no está en el sistema seguro que donde yo estoy trabajando. ¿Tiene contrato? No, no tenemos contrato. ¿Por qué no tiene contrato? Porque es eventual, por eventual. De repente trabajas seis meses, siete meses. La ley de gratificaciones establece que todos los trabajadores del sector público o privado tienen derecho a recibir este beneficio. Sin embargo, existen algunas excepciones y condiciones que pueden aplicar en ciertos casos, como para trabajadores contratados por un periodo menor a tres meses o para aquellos que han sido despedidos por falta grave. Y ahora cambiamos el tono de las noticias porque las pistas...